El comedor de nuestra casa es el lugar perfecto para agregar estampado, tapicería, colores sobre todo, papel pintado o arte abstracto. Es el lugar perfecto para agregar muchísimos colores. Es el tema de hoy, comedores con mucho color. A pesar de que en los últimos años hemos visto que la paleta de colores en nuestras casas se va reduciendo a lo más básico, a los tonos crisperla, crema, blanco roto. Casi las casas son como muy monocromáticos. Hoy os quiero presentar una alternativa muy interesante precisamente para el comedor es agregar colores. ¿Y qué colores se presta? Por ejemplo, el verde. Un tono ideal que va desde el verde manzana, pasado por el verde botella o por casi el verde veneno. Un tono como muy, muy agudo, muy fuerte. Pero lo podemos combinar, por ejemplo, con otros colores igual de vivos o con blanco o blanco roto simplemente para dar más importancia al verde. Y aquí os dejo un bar de imágenes. De comedores en color verde, por favor. No os olvidéis de suscribiros al canal. Así cualquier duda que tengáis siempre podréis recurrir a mis vídeos a ver, a inspiraros un poco, a hacer unos cambios en vuestra casa. A mí personalmente el verde me gusta muchísimo porque es un tono muy tranquilo, muy fácil de combinar con otros colores pastel como hemos podido ver aquí. Pero el color verde no es el único tono. Hay muchos más colores con los cuales podemos decorar el comedor bien espectacular. Y no muy lejos del color verde, por ejemplo, encontramos el color azul. Pero un color tipo azul nunca está solo. Siempre tiene influencias de otros tonos, igual que un concepto de diseño en general. Por cierto, aquí os dejo un vídeo de comedores más bien modernos para poder diferenciar la diferencia entre colores con mucho color y comedores con muy poco color, sobrio, moderno, sofisticado, un espacio muy sereno. Pero volviendo al color azul, hay ciertos estilos decorativos que suelemos relacionarnos con ciertos colores. Por ejemplo, el diseño moderno, nórdico, que vemos casi nada de color. El color con el cual comienza todo el color blanco. Aquí os dejo un vídeo de recibidores, diseño nórdico, diseño moderno también muy interesante. Y el color azul tiene varias facetas. Por ejemplo, el azul inspiración mar, el azul celeste, pero el azul marino también es un tono perfecto para crear un ambiente muy sofisticado en nuestro comedor. Y por último, os doy otra opción de elegir entre colores, que es una mezcla de colores en abundancia. Es decir, agregar muchísimo color. Aquí lo podemos ver desde el rojo, naranja, verde, amarillo, por ejemplo. Tonos muy interesantes para crear un ambiente sofisticado. Y si os fijáis bien, el color suele estar relacionado con sobre todo la tapicería de las sillas o las cortinas en el comedor, muy importante. Y hablando de la tapicería, muy importante. Estamos viendo que hay una tendencia de tapicería en abundancia, sobre todo en los dormitorios. Aquí hay otro vídeo para hacer un cambio en vuestra suite. Por ejemplo, los dormitorios son los lugares perfectos para agregar mucha tapicería. Si os habéis fijado bien, los colores son importantísimos en el mundo del interiorismo de lujo. Pero cada color se presta más o menos para según qué espacio. Como por ejemplo, ¿qué esperemos cuando entramos en la cocina? El crisperla, color crema, a lo mejor verde manzana. Pocas veces hemos visto algo muy subido. Lo que estamos viendo, que los espacios se están abriendo. Y para tener un espacio con mucha armonía, elegante, sofisticado, no hay otro color mejor que el blanco puro mezclado con la madera. Por ejemplo, aquí lo vemos en estas cocinas. Y muy importante, las cocinas también, las islas. Es pura tendencia. O para ejemplo, un aseo de invitaros. ¿Qué podemos permitirnos ahí? Pues hasta el color negro se presta perfectamente. Pero el color negro también lo hemos visto ya para cocinas. Y para quitar un poco esta importancia, esta seriedad del color negro en la cocina, que agregamos muy fácil la madera natural. Aquí está el vídeo. Si os fijáis bien, los colores siempre es muy importante mezclarlos también con según material. En las cocinas vemos como material principal, por ejemplo, el mármol para encimeras de la isla. Encimeras general combinado con el blanco. El dormitorio, por ejemplo. Vemos muchísima tapecería combinado con las alfombras. ¿En qué colores? Marrón, café con leche, por ejemplo. Gris, gris más oscuro. Tonos casi muy masculinos. Lo contrario que ahora en los comedores. Ahí vemos una explosión de colores. Espero que este primer viaje por el mundo del interiorismo os haya inspirado un poquito para a lo mejor hacer unos cambios en vuestro comedor. Muy importante también el papel pintado lo acabamos de ver. En el comedor podemos agregar y agregar y agregar porque es un espacio donde no estamos tanto tiempo durante el día cuando hay una escena, unos invitados. Ahí sí se presta. Pero por norma pasamos más tiempo en el dormitorio o en el salón. Os doy las gracias por haberme acompañado de nuevo y espero y deseo volver a veros en el siguiente vídeo porque tenemos que seguir redecorando el planeta. Vamos casa por casa. Gracias. Hasta el siguiente vídeo.